le damos la bienvenida a jesús hernández quien nos va a comentar una consulta que nos llegó esta semana y que fue tratada por nuestros especialistas bienvenido jesús muchas gracias rosana bueno y así entonces veamos esta consulta de la semana a quien nos hizo esta consulta se le negó la entrada territorio canadiense y los argumentos fueron un registro de tipo judicial que tiene en su país de origen revisemos juntos los documentos muy bien bueno les queremos decir que en esta consulta alguien que pues bueno se vino y entró a canadá no sospechó que lo iban a detectar que había un problema criminal antes de entrar y ahora que nos está consultando pues bueno nos dice claramente el oficial un artículo vamos a leer la carta si les han ponido por allá que hemos tratado de ocultar el nombre de la persona y los datos de su expediente por eso que se ve el documento así pero qué es lo que nos dice en el primer párrafo así es el paragrafo 361b interdit de territorio por gran criminalidad al extranjero que ha sido declarado culpable al exterior de canadá de una infracción que comienza a canadá constituiré una infracción a una loa federal punizable de un impresionamiento máximo de 1-10 años lo acaba de ver claramente los que no comprenden francés dice en el artículo 36 1 eso significa que no lo van a dejar a canadá porque porque está definido como gran criminalidad hay personas que tienen criminalidad y gran criminalidad y dice claramente porque es gran criminalidad cuando en el código canadiense una pena que cometió en el extranjero si hubiera sido cometida en canadá significa que le darían una pena de más de 10 años o máximo de 10 años ahí entonces ya no es una persona de criminalidad baja sino de gran criminalidad mismo en su país no sea la mejor un acto grave en canadá si lo es y esto fue algo que sucedió hace cuánto tiempo a ver vos te declaré culpable en colombia el 6 de julio 2015 de una infracción a savoir vol horto agravado comis o canadá esta infracción se repugnice a puniciable en vertu del artículo 334 del code criminal de canadá ese repugnice hable de la impresión más máxima de un buen día así es eso significa que cuando llegó la persona pues bueno le preguntaron investigaron y le dijeron señor pues usted cometió un acto en el 16 de julio 2015 que fue hurto agravado en hurto agravado en colombia fue acusado pero en canadá hurto agravado según lo convirtieron en el artículo 334 de canadá significa que ahí eso es una cuestión grave y por eso es que lo declaran gran criminalidad bien en este aspecto lo queremos informar que todas las personas que van a llegar aquí a canadá y que van a declarar su entrada todos los que han cometido un acto criminal sea pequeño sea grande pequeño una vez un filipino me dijo señor nández es que yo corregí a mi esposa con un paraguas y le pegué en las piernas en filipinas es normal corregir a las esposas que no cumplen las órdenes de su marido imagínense eso allá no sucede nada pero aquí en canadá cometer eso ya es una una agresión física directa y entonces eso no se permite y eso significa que estaba prohibido aquí al entrar así es que hay que tener mucho cuidado con lo que va a explicar recuerde que hay personas que pueden hacer y pueden tener una excepción pueden llegar aquí a entrar y pedir un permiso que cuesta solamente 200 dólares una estancia temporal pueden solicitarla inmediatamente o desde su país cuando hace su aplicación de su visa para poder informar que hay un acto criminal no tienen la rehabilitación pero pueden tomar acá como un permiso especial otra parte importante que no hay que confundir entre un acto criminal y una infracción a la ley es decir hay personas que cometieron infracción a la ley por ejemplo hay varias personas que estuvieron ilegales en eeuu fueron deportados eso no es un crimen en el código canadiense bueno no por el momento pero mientras no sea crimen en el código canadiense significa que eso no le ocasiona la prohibición de estancia usted si se fue deportado o estuvo ilegal en otro país no tiene ningún problema para poder hacer su aplicación porque eso no es una acción que esté dentro del código criminal u otras personas que han tenido accidentes y aparecen al no ser que el accidente fue agravado o heridos etcétera pues hay que saber bien antes de entrar clarificar no en su código local porque es un error a veces que se comete yo ya verifique en mi país ya se borró yo no tengo un podado judicial ya no hay nada todo está chévere está todo en orden en mi país no la pregunta no es en su país la problema es que si usted cometió un acto antes de llegar a canadá y fue recalado culpable o está en proceso en canadá cómo significaría eso no importando el tiempo que haya pasado sólo se le puede borrar como ya mencionamos con una rehabilitación busque después una cápsula que más rehabilitaciones o la cuestión es de inadmisión aquí en canadá en este caso que lo que nos dice más a la gente en su carta si al final el agente le dice yo soy convincu que usted interdit de territorio por los motivos indiqués si dé su yo rejeto donc votre demanda en vertu del paragrafo 11 de la loi bueno así es aquí dice claramente el oficial que rechaza su entrada aquí a canadá y que en relación al artículo 11.1 de la ley usted no puede entrar y esta prohibición está también para las estancias que van a entrar siempre como turista u otro tipo de aplicación entonces antes de entrar debe la persona tener que un tener o una rehabilitación o un permiso especial para eso no pierda más adelante nuestras cápsulas que se les llama prohibición al territorio canadiense y pues esta es la consulta de la semana gracias jesús y nos gusta compartir estas consultas con usted ya que son de mucha utilidad y nos ayudan a evitar que usted cometa errores por omisión de información a la hora de hacer un proceso ante el gobierno canadiense y como siempre decimos infórmese y déjese asesorar sólo por profesionales contáctenos en www.ci canadá.com ahí encontrará varias opciones para que le ayudemos a orientar su sueño de inmigrar a este hermoso país gracias por su atención hasta la próxima